De los 502 casos confirmados en el país, cuatro embarazadas dieron positivo y, según el ministro, están bien de salud. En total tenemos cuatro mujeres que están en estado de embarazo que se encuentran positivas por COVID-19. Están en realidad con sintomatología totalmente manejable y no han meritado ningún tipo de intervención específica. Las personas con COVID-19 están en un rango de edad de 1 a 87 años. Se trata de 243 mujeres y 259 hombres, de los cuales 468 son costarricenses y 34 extranjeros. Se registran casos positivos en 56 cantones de las siete provincias, tres en la zona sur del país, como son tres casos positivos en Pérez Celedón, dos en Cotobrus y uno en Osa. Por edad tenemos 455 adultos, 29 adultos mayores y 18 menores de edad. A este momento se han descartado 5.533 personas. 29 personas se registran como recuperadas y se contabilizan tres lamentables fallecimientos. El último se registró la tarde de este miércoles. Una persona que tiene fiebre, tos, estornudo, no tiene nada que andar haciendo fuera en un lugar público o en el trabajo y lo reitero porque todavía tengo reportes y ahí también yo ocupo que los administradores, que los gerentes, que los jefes nos ayuden mucho, que nadie con síntomas respiratorios tiene que ir a trabajar. Y, obviamente, en el caso de una familia, pues si alguien está con síntomas respiratorios, si todavía no sabe, si es por COVID-19 u otra virus o enfermedad, debe también de guardar todo lo posible en la distancia, en el aislamiento, que se quede de verdad en su cuarto, que trate de no salir y que se haga la limpieza de las superficies en donde estuvo, que no comparte utensilios con los demás, limitar ese acceso para tratar de no contagiar al resto de las personas. Incluso en esos casos, por ejemplo, ya le dijimos los sintomáticos a las personas que tienen síntomas respiratorios, sí se recomienda el uso del cubrebocas, tipo como el que enseñó el doctor Ruiz, porque eso sí evita que las gotitas de saliva que esa persona está emitiendo vayan a infectar a los demás. El llamado se mantiene a quedarse en casa y seguir las medidas higiénicas necesarias.